Gracias papá de Wama, aquí son hermanos Ay, no, y que que me supliquiquiquas, esta y que ching les supliqu Ay, no, y que que me supliquiquas, esta y que ching les supliqu Y kakamang romimangina, adiós, mga papit paguy Y kakamang romimangina, adiós, mga papit paguy Maki kito karispay, kini wakta itaya, pimantang risak May, no, y que lalui, pimantang kurisak Kau mirik si wangi, kau mi aco wangi, bay na pasuskaita Kau mirik si wangi, kau mi aco wangi, bay na pasuskaita Kau mirik si wangi, nangay wangkaskaita Kau mirik si wangi, nangay wangkaskaita Papak ay, patah, puhizataya, pay kuwa, ini wakir manos Si ilu peteico deo puhizatik al patahaya, pay kuwa Si ilu peteico deo puhizatik al patahaya, pay kuwa Cha en la monaz cash ay, nuha lara linea Cha en la monaz cash way, nuha lara linea 군a Ay, no hay que cambie soplique, que hasta hay que echarle soplique Ay, no hay que cambie soplique, que hasta hay que echarle soplique Gagamangro mi marquita, Dios paga pipa cuy Gagamangro mi marquita, Dios paga pipa cuy Gracias, mi barra, hermanos May naña, guanile laikipas, mi garzunquimán mi hermanos May naña, mi garzunquimán mi marquita, Dios paga pipa cuy Pero Dios, mi chaga, guanile laikipas, mi garzunquichón Pagamangro mi marquita, Dios paga pipa cuy Ay, no hay que cambie soplique, que hasta hay que echarle soplique Ay, no hay que cambie soplique, que hasta hay que echarle soplique Gagamangro mi marquita, Dios paga pipa cuy 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 Promesa ya y tan cumplir ya Servil ya está y químil ya está Promesa ya y tan cumplir ya Adiós ya y químil ya está Gracias mis hermanos Pita que ya te cura con el tiempo agaste por el natal Pita que ya te cura chiquilisca camisca calanta Para amigos hermanos Gracias Jesús Gracias papá ni hermanos Manapón y me gasekichu Uagay babgabuachu problema buskabuachu Papapuntama amiris agniwa Dukusumoy que matanico a hermanos Kaschababuñuchawagallanay Y kaschababu rasufillanay Umanama deus yaya yacharen Umanama deus yaya yacharen Hamana matay, tay, mursyarabitu Uagayas de imbebas sirbikuskay Uagayas de imbebas satikuskay Tu promesa ya y dame cumplir mi llanta Es ser mi llanta y que me ni llanta Gracias Jesús, gracias papá, gracias Y a su nombre, y a su nombre Producciones, lluvias, de unción y poder Audio y video, audio y video, audio y video